Muy buenas tardes amigos de las redes sociales de netnoticias.mx Me encuentro en un punto cercano a la cementera aquí en Ciudad Juárez donde en unos momentos más les estaré presentando una historia de superación y de autoempleo Es la historia de Don Rogelio González Don Rogelio, ¿cómo nace la idea de dar servicio de desponchado y de paso de corriente eléctrica? Ahí hay una situación, los que no estudiamos, los que nunca pasamos de perico perro Como luego vulgarmente se dice, pues tenemos que poner a trabajar el cerebro La necesidad del hambre lo hace trabajar el cerebro Es de donde se me ocurrió a mí proporcionar este servicio ¿De qué año estamos hablando Don Rogelio? ¿Del 90 y algo? 93, 94 De ese tiempo estamos hablando que empecé yo este movimiento Es una forma de autoempleo Don Rogelio Pues para salir adelante, para mantener a su familia Usted me comentaba que ahorita pues muchas veces se les niega el trabajo a las personas de la tercera edad Sí señor, pues por eso precisamente como ya me quedé sin dinero ya de grande Pues ya nadie me ocupó, por eso es que me autoempleé yo mismo Por ejemplo, acoplé este gato Y aquí usted está viendo donde lo pongo Tiro la llanta en el piso Y así la despego Para sacarla del rin La sacada del rin pues es con las espátulas Con estas Y ya pulo la parte de adentro de la llanta donde está el agujero y parcho O de lo contrario, uso también Uso también lo que le llamamos nosotros los esponchadores Plogas Estas van inyectadas en la llanta Sin quitarla del rin También acoplé Por ejemplo, esta luz Para trabajar en la noche Acoplé el compresor en el motor Allá arriba traigo el tanque donde comprimo el aire Sí En ese tanque Y si usted se puede fijar Es con diferentes materiales Reciclados Todo Todo reciclado Sí señor Porque Como tienen la mala costumbre de vender esos equipos Tienen la mala costumbre Y no hay el dinero para comprarlo El equipo aquel de fábrica Usted lo aprovecha Yo aprovecho lo reciclado Lo que la gente tira para mí es un tesoro Don Rogelio Hablemos de los precios Aquí tiene usted pegado un letrerito Que la gente puede ver Me imagino que usted llega Abre su camioneta Su vagoneta Y la gente puede ver aquí los precios Parche adicional Cinco pesos Puro pivote Cincuenta pesos La desponchada Cincuenta pesos Desde cincuenta Desde cincuenta pesos para arriba Servicio a domicilio Precio Pues previo acuerdo Sin llorar ¿Quién depende de usted, Don Rogelio? En este momento Nada más mi esposa El hijo menor Tiene cuarenta años La mayor tiene cincuenta y cuatro Tenemos un hijo en la cárcel Ya tiene dos años allí Y todavía no es sentenciado Delito grave Que si se cometió O no se cometió Porque usted sabe Que también hay inocentes adentro Pero de cualquier manera Vamos a decir Que se cometió el delito Pero a raíz de esa situación Perdimos A cuatro de nuestros hijos ¿Por qué los perdimos? Porque ellos no entienden Que para una madre No hay hijo feo Y no hay hijo malo Y perdimos las amistades Con esos cuatro hijos Porque no ven eso Porque estamos apoyando Al hijo que está dentro De la cárcel ¿Usted disfruta lo que hace, Don Rogelio? Afortunadamente Los trabajos que he tenido Son los que me han gustado Y el trabajo hay que hacerlo Con pasión y con gusto Aunque no le proporcione dinero Don Rogelio, entonces ¿Dónde la gente lo puede encontrar? ¿Cuál es su horario de servicio? Bueno, me puede encontrar En el teléfono celular En el 656-203-1701 La otra opción que hay es que Tengo mi punto de partida Aquí a unas cuadras De la cementera ¿El servicio usted lo ofrece A cualquier punto de la ciudad O únicamente puntos cercanos A su domicilio? A cualquier punto de la república No de la ciudad Mientras sea el territorio mexicano Ahí me encuentran Nada más no me hablen Del territorio americano Porque el viejo ese Trump No me deja Muy bien, esta fue la historia De Don Rogelio González De 74 años de edad Que brinda servicio A la comunidad juarense Hasta donde se encuentre Hasta donde se haya quedado ponchado Y necesite un toque de corriente Eléctrica Nos despedimos Mi nombre es Gustavo Cortés Siga en sintonía De las redes sociales De netnoticias.mx Gracias a ustedes Bye bye